Me dejaste solo cuando más te necesitaba yo Dijiste que no podía darte lo que me pedías tú Y ahora que ya no me importas no pretenda recuperarme amor Ven a búscate a otro y no pierdas más tiempo aquí Me olvidé de ti, me olvidé de ti, sabes es mejor así Me olvidé de ti, me olvidé de ti, sabes es mejor dejarlo así De diciembre a marzo un duro invierno heló mi corazón Yo seguía esperando volver a escuchar una vez más tu voz Tarde te has dado cuenta que ya no hallarás otro como yo Haberlo pensado antes, lárgate lejos de aquí Me olvidé de ti, me olvidé de ti, sabes es mejor dejarlo así Me olvidé de ti, me olvidé de ti, me olvidé de ti Me olvidé de ti, sabes es mejor dejarlo así Me olvidé de ti, me olvidé de ti, sabes es mejor dejarlo así Me olvidé de ti,見ていた mía, me olvidé de ti, mi olvidé de ti, estás surelynt Me olvidé de ti, sabes es mejor dejarlo así Ya sabes es mejor dejarlo así Me olvidé de ti, te lo haré de ti, bien Te lo haré de ti luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.